Y ella con lágrimas en los ojos me contesta, yo no me voy a morir, no me voy a morir. Yo voy a vivir para demandarlo, porque no es justo esto que me han hecho. La conocen por ser una mujer alegre y llena de vida. También por ser buena madre y abuela. Rocío Isabel Chumbe, hasta hace un mes, lucía así, sonriente, compartiendo gratos momentos con su familia. Sin embargo, todo cambió de un momento a otro, cuando su salud se vio afectada por un cálculo renal. Y cuando acudió a una conocida clínica Miraflorina para tratarse. Mi esposa ingresó a la clínica Good Hope por un cálculo renal y hoy se debate entre la vida y la muerte. Y la clínica aún no me da ninguna explicación. La señora Chumbe llegó el 14 de abril de este año y fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas para extraer una piedra de su riñón. Pero su estado de salud inexplicablemente se complicó. Le hacen una tomografía y recién allí encontraron un cálculo en el ureter, un cálculo de 6 milímetros. No es chico, no es súper grande, pero difícil que caiga solo. Decide hacer una ureteroscopía con colocación de catéter. Todo bien, contento, al día siguiente dolor. Le hacen una arqueografía y el médico, el catéter está doblado. Doctor, ¿pero qué pasó? Bueno, son cosas que suceden. Hay que intervenir nuevamente por segunda vez. Cambiarle el catéter. Cambiarle el catéter. Le hacen intervención, demora dos horas, sacan el catéter. El dolor nunca pasó. La tenían con analgésicos. Ese mismo día, el mismo día después que le pasa el espectro de la anestesia, dolor intenso. Sus manos se le encogen el dolor, las piernas se le adormecen. Viene el urológo, otra intervención. Según indican los familiares, la señora Rocío Chumbe aquí habría contraído una bacteria llamada pseudomona. En la sala de operaciones de esta clínica, después de una cuarta intervención. Recién el día de jueves, cinco días después, viene un infectólogo y nos dice, hemos encontrado una pseudomona. Sí va a tener efectos secundarios. ¿Cómo cuáles? Podría dañar su riñón y necesitar una diálisis, por ejemplo. La pseudomona es una bacteria muy peligrosa que incluso podría causar la muerte. Generalmente se encuentra a nivel intrahospitalario. ¿Qué quiere decir intrahospitalario? Dentro del hospital, dentro de los centros de salud, que generalmente tiene hospitalización. Ahí se encuentra esta bacteria. Es muy letal. ¿Es mortal? Sí. Dentro de todas las bacterias gran negativas, es una de las más mortíferas que hay. En estos momentos, la señora Chumbe, según manifiestan sus familiares, se encuentra mal de salud y hay riesgo de una infección generalizada que podría causarle la muerte. Su familia se encuentra destrozada. Doctor, mi esposa, ¿se puede morir? La respuesta también fue directa. Sí. ¿Eso lo dijo el médico? ¿Eso lo dijo el médico? ¿Delante de su esposa? Delante de mi esposa. Y ella, con lágrimas en los ojos, me contesta, yo no me voy a morir. No me voy a morir. Yo voy a vivir para demandarlos. Porque no es justo esto que me han hecho. La familia lamenta que hasta la fecha nadie de la clínica Good Cop les haya dado una explicación concreta sobre la salud de Rocío. No es posible que me digan, bueno, la clínica va a asumir con todos los gastos que crea conveniente, porque nosotros no vamos a los gastos. Nosotros vamos a cómo han dañado su salud de mi madre y cómo nos van dañando a nosotros diariamente con la preocupación que sentimos. Un favor. ¿Alguien de la clínica Good Cop en relaciones públicas, imagen? ¿Sobre qué paciente? El caso de la señora Rocío Isabel Chumbe. Todo tiene su derecho los pacientes, pero algún otro trámite tiene que ser ya mediante. ¿No nos van a poder atender? No, no, no. Horas después, la clínica nos envió este comunicado, donde señala... ...que la paciente tiene un proceso infeccioso urinario de etiología poco frecuente, que con el tratamiento adecuado a la fecha, tiene una evolución clínica y laboratorial favorable. Según manifiesta la familia de Rocío, ella fue sometida en las últimas horas a otra intervención quirúrgica, de la cual se espera pueda recuperarse. Solamente viene por un cálculo, por un cálculo, y usted pregunte, en cualquier clínica, una operación de un cálculo no es riesgoso. Pero que esto suceda en una clínica como la Good Cop, me parece increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!